Música Visiones y revelaciones de la Beata Ana Catalina Emmerich En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Creación y caída de los ángeles Primeramente he visto levantarse delante de mi vista un espacio inmenso lleno de luz Y dentro de ese espacio de luz, muy arriba, como un globo resplandeciente cual un sol Y en él sentí que estaba la ciudad de la Trinidad Yo la llamo a mí misma la armonía, la concordancia Y vi salir de ahí virtud y poder De pronto aparecieron debajo del globo resplandeciente coros luminosos, anillos, círculos trabados entre sí De espíritus maravillosamente esplendorosos, fuertes, de admirable hermosura Este nuevo mundo de resplandores se levantó Y quedó como un sol de luz debajo de aquel otro sol más levantado y primero Al principio estos coros de espíritus se movían como impulsados por la fuerza del amor que provenía del sol más elevado De pronto he visto una parte de todos estos coros permanecer inmóviles Mirándose a sí mismos, contemplando su propia belleza Concibieron contento propio Miraron toda belleza en sí mismos Se contemplaron a sí mismos Estaban en sí mismos Al principio estaban todos en más altas esferas Moviéndose como fuera de sí mismos Ahora una parte de ellos permanecía quieta mirándose a sí misma En el mismo momento he visto a toda esta parte de los espíritus luminosos precipitarse y oscurecerse Y a los demás coros de ángeles arremeter contra ellos y llenar sus claros Los círculos quedaron entonces más reducidos No he visto sin embargo que estos espíritus buenos saliesen del círculo del cuadro general para perseguirlos Aquellos, los rebeldes, que quedaron silenciosos, abismados en sí mismos, se precipitaron Y los que no se habían detenido en sí mismos llenaron los vacíos de los caídos Todo esto sucedió en un breve momento Cuando estos espíritus cayeron he visto aparecer debajo un globo de tinieblas Cual si fuese el lugar de su nueva morada Y supe que habían caído allí en forma involuntaria e impaciente El espacio que ahora los encerraba, allí abajo, era mucho más pequeño del que habían tenido arriba De modo que me pareció que estaban estrechados y angustiados y no libres como antes Desde que siendo niña vi esta caída Estaba yo temerosa día y noche de su acción maléfica Y siempre pensé que debían ellos dañar mucho a la tierra Están siempre en torno de ella, bien que ellos no tienen cuerpo Ellos oscurecerían hasta la luz del sol Y los veríamos siempre como sombras vagando delante de la luz Esto sería insoportable para nosotros Segundo, parte de la creación de la tierra que aún explica la caída de los ángeles Enseguida de la caída de los ángeles Vi que los espíritus de los coros luminosos se humillaron delante de la divinidad Protestaron su misión y pidieron que hiciera la divinidad en reparar Y llenar los vacíos que se habían producido Entonces vi como un movimiento y un obrar en la luz de la divinidad Que hasta entonces había quedado inmóvil Y que había esperado, como yo lo sentí en mi interior Esa petición de los ángeles Después de esta acción de los ángeles estuve persuadida Que ellos debían permanecer firmes y no podían ya caer Se me dio a entender, sin embargo, que era decisión y decreto de Dios Por causa de la caída de los ángeles Que debía haber lucha y guerra mientras no se llenasen los coros de los ángeles caídos Este tiempo se me representó en el espíritu como muy largo y como imposible Esta lucha debía producirse en la tierra y no en los cielos Donde no debía haber más lucha Ya que la divinidad lo había firmado en su estabilidad Después de la persuasión no pude tener compasión con el diablo Pues supe que él cayó por la fuerza de su propia mala voluntad Tampoco puedo tener enojo contra Dan Siento en cambio mucha compasión hacia él Pues pienso que ya estaba todo previsto Inmediatamente luego de la súplica de los ángeles fieles Y después del movimiento en la divinidad Apareció un mundo Un globo oscuro al lado del globo de las tinieblas Que se había formado debajo del sol luminoso de la divinidad Este globo estaba a la derecha y no lejos del globo anterior Entonces fijé mi atención sobre el globo oscuro Que estaba a la derecha de la esfera tenebrosa Y he visto un movimiento dentro de él Como si creciese por momentos Aparecieron puntos luminosos en la masa oscura Y la rodearon como bandas luminosas Luego se vieron lugares más claros Y apartaronse estas bandas de tierra de las aguas que la rodeaban Después vi en los lugares más claros un movimiento Como algo viviente que rebullía en ellos Sobre la superficie de la tierra vi crecer hierbas Y aparecer plantas Y en medio de ellas seres vivientes que se movían Me parecía como era todavía niña Que las plantas se movían Hasta este momento todo había sido gris Y ahora se esclarecía al ver como una salida del sol Parecía ese mundo como es la mañana sobre la tierra Que todo despierta del sueño Todo lo demás que había visto antes Desapareció de mi vista El cielo estaba azul Y el sol recorría su camino Vi una parte del mundo iluminada por él Y tan brillante y agradable Que pensé Esto es el paraíso A medida que en la tierra oscura Se iban cambiando las cosas Yo veía algo que salía del altísimo círculo de la divinidad Me parecía Al ver subir el sol desde el horizonte Como cuando todo renace al amanecer Era la primera mañana del mundo Con todo No presenciaba esto ningún ser humano Las cosas permanecían como si siempre hubiesen estado así Todo estaba aún en la inocencia de la primitiva creación Conforme subía el sol en el horizonte Yo veía que también las plantas y los árboles Crecían elevándose a mayor altura Las aguas me parecían más claras y santificadas Los colores más puros y luminosos Todo era indeciblemente agradable No hay ninguna comparación ahora De cómo estaba la creación entonces Las plantas, las flores y los árboles tenían otras figuras Las cosas de ahora son, en su comparación Como achaparradas y estropeadas Todo está hoy como reseco y agostado A menudo cuando veo frutas y plantas en nuestro jardín Y luego veo los mismos en visión En los países calurosos del sur Completamente distintos en tamaño Hermosura y en sabor Por ejemplo, los duraznos Pienso para mí Lo que son nuestras frutas en comparación con las frutas de los países del sur Así son estas frutas del sur Comparadas con las frutas del paraíso terrenal He visto allí rosas blancas y rojas Y pensé para mí Estas significan la pasión de Cristo y la redención También he visto palmeras y árboles muy espaciosos Que daban sombra como una techadumbre Antes que viera el sol Todo me parecía más pequeño y reducido Después más grande Y finalmente, grande del todo Los árboles no estaban muy cerca uno de otro Veía de cada planta, al menos de las más grandes Solo un ejemplar Y las veía separadas Cual si pertenecieran a un vivero Plantada según su clase Todo lo demás estaba verde y tan puro Incorrupto y ordenado Que ni remotamente se podía pensar En un ordenamiento humano Yo pensaba ¿Cómo está todo tan bello y ordenado? Y no hay aquí hombre alguno Aún no hay pecado Por eso no hay aquí nada manchado ni corrupto Todo es aquí santo y saludable Nada ha sido remendado o compuesto Todo es limpio, puro e incontaminado Las praderas tenían elevaciones insensibles Cubiertas de vegetación y de verdor En el medio se veía una fuente De la cual salían ríos en todas direcciones Y algunos volvían a su origen En esta agua vi por primera vez Movimiento y seres vivientes Después vi animales entre las plantas y arbustos Parecía que despertaran del sueño Mirando a través de las hierbas y plantas Estos animales no eran ariscos Y eran muy diferentes a los actuales Si los comparo con los animales de ahora Aquellos me parecían como hombres Eran inocentes, puros, nobles, muy ágiles Llenos de contento y muy mansos No puedo expresar con palabras Como eran entonces estos animales La mayoría de ellos me eran desconocidos No veía allí ningún igual a los de ahora He visto elefantes, ciervos, camellos Y especialmente el unicornio Que vi después también en el arca de Noé Era allí de modo particular Manso y cariñoso Era más corto que el caballo Y tenía la cabeza más redondeada No he visto entonces ningún mono Ni insectos Ni tampoco animal alguno Repugnante o escuálido He pensado siempre que estos animales Surgieron después como castigo del pecado He visto muchos pájaros Y oía sus cantos tan agradables Como en un alegre mañana En cambio no oía bramido de fieras Ni aves de rapiña El paraíso terrenal existe aún Pero es del todo imposible al hombre El llegar hasta él Lo he visto allá arriba en todo su esplendor Separado de la tierra oblicuamente Como lo está la esfera oscura De los ángeles caídos respecto del cielo Capítulo 3 Adán y Eva He visto que Adán no fue creado en el paraíso Sino en el lugar que más tarde fue Jerusalén Lo he visto surgiendo Luminoso y blanco De una pequeña elevación de tierra amarilla Como saliendo de un molde El sol brillaba Y yo pensaba cuando niña Que el sol con su brillo lo hacía brotar de la tierra Era como nacido de la tierra Entonces virgen Dios bendijo esta tierra Y ella fue como su madre Él no salió de repente de la tierra Tardó algún tiempo en aparecer Estaba recostado sobre su parte izquierda Con el brazo sobre la cabeza Y parecía velado de una niebla fluorescente Yo veía una figura en su costado derecho Y estaba persuadida De que era Eva La cual fue más tarde sacada de Adán En el paraíso por obra de Dios Dios llamó a Adán Y fue entonces como si la colina se abría Y Adán surgía poco a poco Del seno de ella No había árboles en torno Sino solo pequeñas plantas floridas He visto también que los animales salían Uno a uno de la tierra Y que se separaban luego las hembras He visto que Adán fue llevado muy lejos de allí A un jardín colocado en alto El paraíso terrenal Dios hizo desfilar a los animales ante él Adán los nombraba Y ellos le seguían Y le hacían fiestas Toda la creación servía a Adán Antes del pecado He visto a Adán en el paraíso No lejos de la fuente En medio del jardín Levantándose como del sueño Entre flores y arbustos Su cuerpo era de una blancura Tenuamente luminosa Con todo su cuerpo Tenía más de carne Que de ser puramente espiritual No se maravillaba de nada De lo que le rodeaba Paseaba entre los árboles Y entre los animales Como si estuviera acostumbrado Como quien visita sus campos Y sus posesiones He visto a Adán descansando Con la mano izquierda Apoyada en la mejilla En aquella colinita Junto a las aguas Dios envió sueños sobre él Adán estaba sumido en visiones Entonces sacó del costado derecho De Adán a Eva Precisamente del lado Donde fue abierto el pecho de Jesús Por la lanza He visto a Eva Al principio Pequeña y delicada Pronto creció Hasta que la vi grande y hermosa Si no hubiera existido el pecado Todos los hombres Hubieran sido formados Y hubieran nacido En un sueño tranquilo La colina se dividió en dos partes Vi del lado de Adán Una roca como de cristal Y piedras preciosas Del lado de Eva Se formó un vallecito Cubierto de blanco Y fino polvo fructífero Cuando Eva fue creada Yo he visto que Dios Le dio algo a Adán O le inspiró algo Me pareció que salían de Dios En forma humana De la frente De la boca Del pecho Y de las manos Rayos de luz Que se unían en un haz De resplandores Que entró en el lado derecho de Adán De donde había sido sacada Eva He visto que solo Adán Recibió este torrente de luz Era el germen de la bendición de Dios En esta bendición había como una trinidad La bendición que recibió más tarde Abraham por el ángel Era algo parecido Pero no tan luminoso como lo recibido por Adán Eva estaba de pie Delante de Adán Y éste le dio la mano Eran como dos niños inocentes Maravillosamente hermosos y nobles Eran luminosos Cubiertos de luz Como si fuera un vestido fluorescente En la boca de Adán Yo veía un ancho haz de luz Y sobre su frente Como una faz severa Alrededor de su boca Había un sol de rayos En la de Eva No había tal resplandor El corazón lo vi Como al presente Lo tienen los hombres Pero el pecho estaba Rodeado de rayos de luz Y en medio del corazón Vi una gloria luminosa Y adentro Una pequeña imagen Con algo en la mano Yo creo que era una representación De la tercera persona De la Santísima Trinidad También de sus pies y manos Salían rayos de luz Sus cabellos caían en cinco luminosos haces Dos desde las sienes Dos detrás de las orejas Y uno detrás de la cabeza He tenido siempre la persuasión De que por las llagas de Jesús Se abrieron puertas del cuerpo mortal Que habían sido cerradas por el pecado Y que Longinos Al abrir el pecho de Jesús Abrió a sí mismo Las puertas del renacimiento A la vida eterna Por esto nadie pudo tener Entrada en el cielo Antes que estas puertas Fueran abiertas Los haces luminosos De la cabeza de Adán Los he visto como una superabundancia Como una gloria En relación con otros resplandores Esta gloria vuelve de nuevo Sobre los cuerpos glorificados De los bienaventurados Nuestros cabellos son restos De la caída Y pérdida de gloria Y como están nuestros cabellos Ahora en comparación Con los rayos de luz Así es nuestra carne Comparada con el cuerpo de Adán Anterior a la caída El sol de luz Sobre la boca de Adán Tenía relación con la bendición De una santa descendencia por Dios La cual, sin la culpa original Se hubiese efectuado Por medio de la palabra Adán dio la mano a Eva Y caminaron desde el lugar Donde la mujer había sido creada A través del paraíso Examinándolo todo Y gozando de la creación Este lugar Era el más elevado Del paraíso terrenal Todo era resplandor y luz Y más ameno Que los demás lugares Del mismo paraíso Capítulo cuarto El árbol de la vida Y el árbol de la ciencia Del bien y del mal En medio de aquel luciente jardín He visto aguas Y dentro de ellas Una isla O mejor península Porque de un lado Estaba unida por un dique Esta isla Como el brazo de tierra Que la unía con el jardín Estaba llena de hermosos árboles En medio de la isla Había un árbol tan bello Que a todos vencían hermosura Y al mismo tiempo Los cubría y protegía Sus raíces formaban El conjunto de la isla Este árbol cubría Toda la isla Y desde su anchura Tan pronunciada Se iba angostando Hasta terminar En una graciosa punta Sus ramajes Se extendían En posición recta Y de ellos Nacían otras ramas Como pequeños arbolitos Hacia arriba Y los frutos amarillos Colgaban de una vaina Y se abrían Como una rosa Con sus pétalos Se parecía mucho Al cedro No recuerdo Haber visto nunca A Dan o a Eva Ni a ningún animal Andar por la isla Ni en torno del árbol Solo oía cantar Unas aves muy hermosas Nobles y blancas En lo alto De sus ramas Este árbol Era el árbol De la vida Precisamente delante Del dique O lengua de tierra Que llevaba la isla Estaba el árbol De la ciencia Del bien y del mal El tronco Era escamado Como el de las palmeras Las hojas Nacían inmediatamente Del tronco Eran muy grandes Y anchas Como suelas De zapatos Delante Y escondidas Entre las hojas Había frutas Que colgaban En racimos De a cinco De las cuales Una salía Un tanto más Que las otras cuatro Esta fruta amarilla No era tan parecida A la manzana Sino más bien A la pera O al higo Tenían cinco nervios O pequeñas ramificaciones El interior De la fruta Era blando Como el de un higo De color Del azúcar quemado Atravesada Como por nervios De color de sangre El árbol Era más ancho Arriba Que abajo Y las ramas Se internaban Profundamente En la tierra Aún ahora Veo esta especie De árbol En los países De clima caluroso Hecha renuevos En sus ramas En el suelo Y las raíces Entierran Y salen nuevos troncos Los cuales A su vez Vuelven a echar raíces De modo que Estos árboles Semejantes A menudo Cubren Gran extensión De tierra Y bajo su sombra Descansan a veces Familias enteras De caminantes Un trecho Hacia la derecha Del árbol De la ciencia Veo una colinita Redondeada Como un huevo Cubierta de granitos De un rojo luminoso Y toda clase De piedras preciosas De variados colores Estaba rellenada De formas De cristales preciosos Alrededor de la colinita Había hermosos árboles De una altura tal Que se podía estar en ella Sin ser observado También había en torno Hierbas y arbustos Estos arbolitos Tenían brotes Y frutos Reconfortantes Y de variados colores A corta distancia A la izquierda Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Había una depresión Un pequeño valle Cubierto De un delicado Polvo blanco Como niebla Con flores blancas Y estambres Y estambres de frutos Había variedad de plantas Pero eran más incoloras Y más como polvillos Que como frutos Era como si los dos lugares Tuviesen una relación íntima Cual si fuese la colinita Tomada del valle O cual se tuviese que llenar El valle con la colinita Eran como semilla Y campo para sembrarla Los dos lugares Me parecieron sagrados Los he visto resplandecer Especialmente la parte De la colinita Entre estos lugares Y el árbol de la ciencia Había varios arbustos Y pequeños arbolitos Todo este conjunto Y toda la naturaleza creada Parecían transparentes Llenos de luz Ambos lugares Eran las moradas De nuestros primeros padres El árbol de la ciencia Estaba como una división Entre ellos Creo haber visto Que Dios Le señaló estos lugares Después de la creación de Eva En efecto Al principio No los veía yo Frecuentemente juntos Los veía sin deseos El uno del otro Se retiraba cada uno A su lugar de preferencia Los animales Eran indeciblemente nobles Cubiertos de un brillo tenue Y servían a nuestros primeros padres Tenía cada uno Tenía cada uno su lugar de retiro Según su naturaleza Y sus caminos Según sus clases Todos los lugares De los diversos animales Y sus clases Tenían relación entre sí Con un gran misterio De las leyes eternas Que Dios había establecido En la creación Capítulo 5 El pecado de nuestros primeros padres He visto como Adán y Eva Recorrían por primera vez El paraíso terrenal Los animales Le salían al encuentro Y le servían Y acompañaban He visto que tenía Más relación con Eva Que con Adán Me parecía que Eva Tenía más que hacer Con la tierra Y con las criaturas De la naturaleza Ella miraba más hacia abajo Y en torno suyo Y se manifestaba Más curiosa E investigadora Adán era más silencioso Y más dirigido Hacia Dios Su creador Que hacia las criaturas Entre todas las criaturas Había una que Más que las otras Se había aficionado a Eva Era un animalito Indeciblemente agradable Amistoso y halagador No conozco otro animal En la naturaleza Que pueda ser Comparado con él Era completamente liso Delgado de cuerpo Parecía no tener huesos Sus patitas traseras Eran cortas Y corría levantado Sobre ellas Tenía cola terminada En punta Que llegaba Y arrastraba Por el suelo Y arriba Cerca de la cabeza Tenía además Dos pequeñas patitas Muy cortas La cabeza era redonda Y de mirar prudente Y mostraba a veces Una lengüita muy movible El color del vientre Del pecho Y del cuello Era blanco amarillento Y por encima La parte superior Más oscuro Casi como una anguila Su estatura Cuando estaba levantado Era como la de un niño De diez años de edad Estaba siempre En torno de Eva Y era tan halagador Y zalamero Tan movedizo E interesado En mostrarse Y rodear a Eva Que ésta encontraba Gran placer En su compañía Con todo Este animalito Tenía para mí Algo misteriosamente Temible Y aún lo tengo Ahora sí Ante mis ojos No he visto Que ni Adán Ni Eva Lo tocasen Había en efecto Antes de la caída Un gran distanciamiento Entre el hombre Y los animales Ni siquiera Los primeros hombres Del mundo Los he visto tocar A los animales Y aún cuando Los animales Eran mansos Y más relacionados Con los hombres Se conservaban Los unos Más alejados De los otros Cuando Adán y Eva Volvieron a aquel lugar Resplandeciente Apareció una faz Luminosa Delante de ellos Como la de un hombre Noble y severo De blanca Y luminosa cabellera Y me pareció que Indicándoles Toda la naturaleza Se la entregaba Y que algo En cambio Les mandaba Observar Ellos No se mostraban Cohibidos En su presencia Y lo escuchaban Sin mostrar Temor alguno Cuando este ser Desapareció Me pareció Que quedaron Aún más contentos Más dichosos Y que entendían Más Y encontraban Mayor orden En todo lo que Veían en la naturaleza Sentían Un gran deseo De agradecer Y este sentimiento Era mayor En Adán Que en Eva Que encontraba Más contento En su dicha Y miraba Más a las cosas Que al agradecimiento A Dios Ella no estaba Tan abismada En Dios Como Adán Ella tenía Más su alma En la naturaleza Creo que pasearon Por el paraíso Eternal Tres veces He visto a Adán Dando gracias Y maravillándose De la belleza De la creación Sobre la colinita Luminosa Donde habían estado Sumergido En sueño Y en visiones Por obra de Dios Cuando fue creada Eva Y sacada De su costado Adán estaba Solo debajo De los árboles He visto a Eva Acercarse Al árbol De la ciencia Como si quisiese Pasar de largo El animalito Aquel Estaba de nuevo Con ella Y me pareció Aún más halagador Zalamero Y movedizo Eva Eva estaba Toda entusiasmada Con el animalito Y sentía Gran gusto En estar En su compañía El animal Subió al árbol A una altura Tal Que su cabeza Llegaba a la de Eva Se sostenía Con los pies Al árbol Volvió la cabeza Hacia Eva Y habló Dijo Que si comían De la fruta Del árbol Serían libres Y no más esclavos Y sabrían Cómo sería La forma De su descendencia Ellos Sabían ya Que tendrían Descendencia Pero entendí Que aún no sabían Cómo Dios Lo quería Y que si lo hubiesen Sabido A pesar de ello Hubiesen pecado La redención No habría sido Posible Eva se mostraba Cada vez más Curiosa Hacia las cosas Que la serpiente Le decía Se produjo En ella Algo que la sumió En oscuridad Yo temblaba Por ella Miró ella Hacia Adán Que estaba Absorto Debajo De los árboles Ella lo llamó Y él acudió A su llamada Eva fue a su encuentro Y luego retrocedió Se notaba en ella Una indecisión Una inquietud Se volvió Como si quisiera Pasar de largo El lugar del árbol Pero se acercó A él Por el lado izquierdo Y estuvo detrás De él Cubierta Por las hojas Largas Y caídas El árbol Era por arriba Más ancho Que por abajo Y las hojas Colgaban pesadamente Hasta el suelo Colgaba también En la parte Donde se hallaba Eva Una fruta De particular Hermosura Cuando Adán Llegó al lugar Eva lo tomó Del brazo Y señaló Al animal Que hablaba Y Adán Escuchó También sus palabras Al tomarle Del brazo Fue la primera vez Que lo hacía Adán No la tocó Y vi que había Ya oscuridad En ella He visto Que la serpiente Señaló la fruta Pero no se atrevió A arrancársela Para Eva Pero no bien Eva manifestó Deseos de tener La fruta Entonces la serpiente La desgajó Y se la alcanzó A Eva Era la fruta Más hermosa Del medio Como un racimo De cinco frutas Juntas Que colgaban Del árbol He visto Que Eva Se acercó A Adán Con la fruta Y se la dio Puesto que Si el consentimiento De este No se habría Realizado la culpa Y el pecado Primero He visto Como que la fruta Se partía En las manos De Adán Y que él veía Figuras dentro Parecía que ellos Llegaban a saber Lo que les convenía Ignorar La parte interna De la fruta Estaba cruzada Con venas Color sangre He visto Como se oscurecían Perdiendo el resplandor Que los envolvía Y sus rostros Perdieron la serenidad Me pareció Que hasta el sol Se retiraba La serpiente Bajó al punto Del árbol Y huyó Sobre sus cuatro patas No vi comer La fruta Como se hace Al presente Con la boca Pero la fruta Desapareció De entre las manos Entendí que Eva Ya había pecado Cuando la serpiente Estaba en el árbol Puesto que la voluntad De Eva Estaba ya Con la serpiente Supe entonces Algo que no puedo Ahora explicar Debidamente Era como si la serpiente Fuese la figura Y la representación Exterior de la voluntad De Eva Como de un ser Con el cual Pudiesen ellos Hacerlo Y alcanzarlo todo Dentro de esta voluntad En figura Entró Satán Por el gustar De la fruta Prohibida No estaba aún Completo el pecado Pero esta fruta De tal árbol Que echa sus ramas En la tierra Y reproduce Nuevas plantas De la misma especie Que hacen lo mismo Luego al hincarse En el suelo Tiene en sí La significación De un trasplante Y de una reproducción De su mismo poder Y esta reproducción Es como un trasplante Pecaminoso Apartado de Dios De este modo Se realizó Con la desobediencia Y con el gustar De la fruta La separación De la criatura De su Dios Y la reproducción En sí Y por sí Y el amor de sí En la naturaleza humana El hecho De gustar la fruta Que tenía en sí Esta significación Y este concepto Tuvo como consecuencia Una reversión Una marcha Hacia atrás En la naturaleza Y trajo el pecado Y la muerte La bendición De una descendencia Santa Y pura en Dios Y por Dios Que había recibido Adán Después de la creación De Eva Le fue quitada Después de probar La fruta Yo he visto Como al dejar Adán Su lugar En la colinita Para ir hacia Eva Que los llamaba Se aproximó El Señor Por detrás de él Y le quitaba Algo de su cuerpo Tuve la persuasión De que de ello Debía salir La salud del mundo Tuve una vez En la fiesta De la Inmaculada Concepción De María Una visión De Dios Sobre este misterio He visto En Adán Y Eva Encerrada La vida corporal Y espiritual De todos los hombres Y como por el pecado Y caída Fue esta vida Corrompida Y mezclada Y como los ángeles Caídos Adquirieron entonces Poder sobre los hombres He visto en esta visión Como la segunda persona De la Santísima Trinidad Descendió sobre Adán Y con una especie De cuchillo retorcido Le sacaba Esa bendición Antes que Consintiesen el pecado En el mismo momento He visto salir Como del costado De Adán De donde se le había Sacado la bendición A la Virgen Inmaculada Y remontarse Como una nubecilla Luminosa Hasta Dios En su gloria Con el gustar De la fruta Prohibida Se encontraron Adán y Eva Como embriagados Y con el consentimiento En el pecado Se obró en ellos Un cambio muy grande Estaba entonces La serpiente Entre ellos Ellos estaban Como penetrados Con la esencia De ese ser Y entonces Se vio la cizaña Entre el buen trigo La circuncisión Fue instituida Como penitencia Y castigo Como la viña Se poda Para que el fruto El vino No se agreste Ni la planta estéril Así tuvo que hacerse Con el hombre Para que pudiera ser Nuevamente ennoblecido Cierta vez Que se me mostró En visión La reparación De la culpa Vi un cuadro Donde salía Eva del costado De Adán Y ya estiraba El cuello Hacia la fruta Prohibida Corría apresurada Y se abrazaba Con el árbol Y luego vi Otro cuadro Donde Por el contrario Se veía Jesús Nacido De la Inmaculada Virgen María Que corría Hacia el árbol De la cruz Y se abrazaba Con él En esta ocasión Vi que la descendencia De Eva Oscurecida Por el pecado Se purificaba Por los padecimientos De Jesús Y comprendí Que debe ser Arrancado El placer Prohibido De la carne Del hombre Mediante El dolor De la penitencia Las palabras De la epístola Gálatas 4 30-31 Donde dice Que el hijo De la esclava No debe ser Heredero Las entendí Siempre En el sentido De que bajo El nombre De esclava Se comprendía La carne Y la sujeción De la misma El matrimonio Es un estado De penitencia Y requiere Abnegación Oración Ayuno La necesidad De dar limosna Y de tener La intención De aumentar El reino De Dios Con los hijos